¿Cómo transmito yo la pasión detrás de la barra, sirviendo, cómo he hecho de esto una profesión? Para mí, digamos que pongo parte de mí en todo lo que hago. Quiero decir, intento que... Claro, la parte buena, la parte mala la dejo en casa, ¿vale? De hecho, cuando yo estoy explicando platos, el cliente normalmente se le hace la boca agua. Porque estoy realmente saboreándolo. O sea, lo estoy mirando, le estoy mirando al cliente, eso es otra cosa importante. Yo, por ejemplo, intento siempre mirar a los ojos, ¿vale? Y es eso, yo transmito lo que a mí me hace sentir cuando estoy comiendo ese plato. Entonces, pues, no sé, intentar ser uno mismo y que disfrutéis, que disfrutéis de lo que estáis haciendo. A mí, particularmente, yo he tenido un bagaje, he empezado en la sala, he estado en barra simplemente sin hostelería, he estado en sitios en los que había que correr, sitios de todo tipo de hostelería. He estado en el Hilton, o sea, de cada sitio y de cada persona, esto último, sobre todo, más importante, de cada persona, he ido cogiendo lo mejor de cada persona. Entonces, a la hora de ir preparándome profesionalmente, he ido puliendo lo que creía que no le venía bien a mi oficio y a mi forma de trabajar. Y ya está, ahora creo que no está bien que lo diga, pero sería capaz de trabajar en más o menos cualquier sitio por eso, porque he estado trabajando en casi todos los aspectos de la hostelería. He tocado office, he estado en la cocina emplatando, pero bueno, soy coctelero, pues bueno, todavía me queda mucho por aprender.